Los días de Alexander Aguilar transcurren entre textos. Sus obras han sido publicadas por diversas casas editoras y confiesa sentirse honrado por los méritos concedidos a su creación. En paz descansen las formas verbales, el arte de decir ya no es del hombre. Yo creo que la literatura es también un compromiso social, un compromiso ético y un compromiso sobre todo personal. Todos los diablos interiores también es disfrutable. Y sí, uno escribe más que todo por satisfacer un compromiso interior que se va abriendo hacia la sociedad, pero la esencia no fue pensar en un número de libros, sino en crear y disfrutar ese proceso creativo. Yo creo que ser honesto con uno es la esencia de la literatura o del arte. El arte es un compromiso primero que todo con uno mismo, respetar tus argumentos y a la vez transmitirlos en forma literaria o artística. Siento satisfacción con ambos géneros, con lo que hago en cada caso. No hay distinción entre una cosa y otra. Cuando escribo para uno es porque en ese momento la necesidad era escribir para niños. Cuando escribo para adultos es porque era lo que venía, lo que llegó, lo que las musas trajeron. Escojo la literatura. Creo que Borges fue un punto esencial para arrancar. No pensé nunca que ese sería un camino al que le dedico la mayor parte de mi tiempo, pero sí lo ejercito con amor y con dedicación diariamente. Y es un oficio interminable porque uno cree que todos los días puede escribir algo más. Siempre uno busca más. Uno intenta encontrar una nueva literatura, una nueva forma de hacerlo, un aporte, un rompimiento, un desenfado diferente, una ruptura lo que ya hizo. Uno siempre intenta buscar más y eso va a suceder todos los días con todos los que escribimos. Jacqueline Pérez, en directo.